En el Perú existen una diversidad de tipos de flautas de pan con diferentes modalidades de construcción, formas, escalas, etc. Existe la Antara o Andara en la Sierra Norte, el Siku, la Zampoya en el altiplano del Collao, y en algunas zonas de la Sierra Sur, la Rondadora en los departamentos de Amazonas y San Martín, en la Antec de los Chunchos, en Guanta, Ayacucho y en la Selva Amazónica, hay medio centenar de tipos de flautas de pan correspondientes a las diferentes tribus selvícolas, dispersas como el Teteco, Culina, Kampa, el Notiri, Kocama, Koyarini, el Cincoqueco, Shipibo, Combino. Entre estos instrumentos citados existen en la actualidad en el Perú, destaca la flauta de pan altiplánica, el Siku o Zampoya, de uso colectivo que encierra aportes y posibilidades a nuestro juicio extraordinarios debido a su técnica interpretativa y naturaleza orquestal. La flauta de pan altiplánica conocida con los nombres de Siku o Zampoya, tiene su asiento en la actualidad en el altiplano del Collao, fuente de una riquísima variedad de música y danza autóctonas. El Siku es utilizado en el Collao de modo colectivo por diversos conjuntos, constituyendo verdaderas orquestas nativas de una o varias docenas de integrantes. Hacen su aparición en las diferentes fiestas lugareñas y en los diversos pueblos altiplánicos, son los Sikuris, Kulajulas, Ayarachis, Surisicus, Laquitas, Chiriguanos, Cantus, Pusamorenos, Misticus, Zampoñadas, etc., los que poseen diversas particularidades en cuanto a los Sikus que emplean vestimenta, coreografía y el mismo carácter de la música y danza que interpretan, en general tañen por parejas en forma mancomunada, los Sikus y casi siempre se acompañan por dos o más instrumentos de percusión que marcan el ritmo de la danza. Algunos poseen también un grupo coreográfico que exclusivamente danza, pero generalmente los mismos tocadores que al tañerlos, los Sikus danzan de manera característica, constituyen en sí mismos expresiones simultáneas de música y danza tan peculiares. El psico altiplánico es pues colectivo por excelencia como colectiva en la idiosincrasia de los pueblos andinos. Su carácter grupal constituye un elemento de distinción muy importante, una sesión de música sikuriana es una experiencia profunda que contagia vigor, vida y en abundancia es una fiesta de unión donde los espíritus se vuelven uno y todos construyendo la música mientras danzan en ellos los Sikuris, se da nítidamente la paradoja dialéctica de ser el todo y la parte del mismo tiempo. El psico además tuvo en el pasado una gran preeminencia sobre los demás instrumentos autóctonos y un carácter litúrgico y mágico desde tiempos remotos preincaicos. Todo esto bastaría para que el psico altiplánico deba ser considerado el instrumento musical donde se manifiesta lo más profundo del espíritu y de las culturas autóctonas, su concepción netamente colectiva contrapuesta al individualismo de la cultura occidental cristiana, pero hay todavía en el psico una característica capital ligada por supuesto a las ya anotadas que lo designan como el instrumento musical representativo de nuestras culturas aborígenes, la cual es la naturaleza dual. De la forma técnica en realidad es el dualismo fundamental, concepción filosófica de las culturas en mención en el que está representado musicalmente por la técnica dual, por la técnica interpretativa del psico, el diálogo musical. ¡Gracias!